Pero Ulises, que era mi ex, sí, me engañó, me engañó con Natal Paola y... Aquí está el grupo delegado, nada menos que las Checo Burger, asadero, las Checo Burger. Aquí estamos en las Checo Burger, completamente aquí, venga, y te agregamos a que se que es lo único que está en todo lado, son las hamburguesas, venga. Porque nosotros estamos de gratis, estamos privados también, si gusta venir por su privado, es completamente gratis, venga. Ahí tenemos al empresario hamburguesero, ¿qué le parece el grupo delegado aquí? No, compadre, pues tocan con, madre, los grupos delegados. Vengan a escuchar unas roletas aquí en la Checo Burger, aquí estamos todavía, una horita más, van a estar aquí los muchachos tocando para que se arrimen aquí a la Checo Burger. Yeah, ahí está la Diabla. Y yo puedo comerte como a ti te gusta, si solo te dejas querer, es caliente yo voy por ti. Mi casino verde no se me asusta, no hay más tiempo que perder, solo te diré una vez. Mi abri, eso no hay más tiempo que perder, solo te gusta, dice que al menos te gustó, la que te gusta más te gusta, mi amor. Mi bandera es una diablo, mira cómo baila, te lo ajustes tú eres el mío, te vas conmigo, por aquí. Este amor es mi valenciana, con ti me va a dar Yo te quiero de amor, que chula princesa me va por el oro Si tus besas sabrás que lejos, te va a dar lo que yo te voy a dar Sola y mala prensa y eso te gustó, eres mi amada, te gusta mi amor Eres una diana, miras como bailar De todo el tiempo eres un millón, te llevas conmigo por un guste andor Mi valenciana, a ti me es una gana Los que quieran de amor, chula princesa me bajo al oro Si tus besas sabrás que lejos, te va a dar lo que yo te voy a dar Yo estamos totalmente en vivo, en Checo Burgen, déjese a caer por eso Yo estamos transmitiendo en vivo la página oficial de Grupo Negar Imagina que nos sigan en la red, se le estamos